Tranquilo Diego, tranquilo Tranquilo, Diego Ahí está ¡Gol! Fuerte al medio Gonza Hacete grandote para arriba nomás No le abras tanto las piernas Ahí, ahí Decirle que no está en el medio, dale Tira afuera La rusa, la rusa La rusa ¿Está contento? Está nerviosa Tu derecha Gonza Tu derecha Gonza Bien, bien Bien Gonzalo, bien El pelo, el pelo de Gonza El pelo del ser El pelo de Roque Yo creo que gano el 24 Aparte porque es la zona de nosotros ¡Golazo! Gonza Gonza Está al medio Está al medio Gonza Saltale para los lados Gonza Una para un lado Una para el otro Dale que se lo ataja Dale, dale Que no sabe dónde pegarle Ahí está Móvele Móvete 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 Ahí va Derecha ¡Bien Gonza! ¡Bien Gonza! Gonza Si lo hace se termina Es el último Profe Este le rompe el arco ¡Golazo! ¡Vale campeón! 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 Sí, 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 sí. No, 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 no. Lola, Lola, Lola. ¡Ve Fool! ¡Ve Fool! ¡¡¡¡24!!! ¡¡¡24!!! ¡¡¡24!!! ¡¡¡24!!! Mejor el contraseguito con los padres Genoa ¡Vamos! ¡Vamos! caricatol a Quet Schnee Dale, se aplaude ¡Venticuatro! 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 ¡Venticuatro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!